¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Mooney, futboleando con los cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Mooney siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Sublimados Welpen. Sublimados Welpen, ubicados en Neustatio Áreas número 319, Colonia Mariano Escobedo o en el WhatsApp 4434426734. Encuéntralos en Facebook como Hidrografía y Sublimados Welpen. Y la promoción ustedes ya la conocen, 15% de descuento de cualquiera de sus productos que lleve sublimación o hidrografía, ya saben, tazas, tarros, playeras, sudaderas, relojes, lo que sea que lleve sublimación o hidrografía, 15% de descuento. Obviamente mencionando que lo vieron aquí en Don Mooney, futboleando con los cracks. Agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Cristian García Ortodoncia o como ya lo conocemos todos, el ortodoncista de los cracks. Cristian García Ortodoncia, ubicados en Avenida Morelos Norte, número 716, Colonia Centro. Subiendo de ahí del Pícpila hacia el Templo del Carmen, unas cuadritas arriba está la entrada a un estacionamiento de un supermercado muy famoso. Ahí en contra esquina está Cristian García Ortodoncia. Citas al 4437193862 o al WhatsApp 4432270006. Encuéntralos en Facebook y en Instagram como Cristian García Ortodoncia. Y la promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento en cualquiera de sus paquetes de cuidado dental. Ya saben, obviamente mencionando que lo vieron aquí en Don Mooney, futboleando con los cracks. Y agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Taller de Hojalatería y Pintura Lemus, ubicados en Avenida Eves de Locupétaro, número 1392, Colonia Menchoro Campo. Cotizaciones al 4432171190. Encuéntralos en Facebook como Taller de Hojalatería y Pintura Lemus. Y ya saben, si al carrito, al perrón, le hace falta ahí una pulidita, le hace falta un toquecito de pintura o algún detalle ahí de hojalatería, pues ya saben, ahí con el buen Maderas o con sus hijos Carlos y Jafet. Y recuerda, aceptan pago con tarjeta. Y pues aprovechando, mandar unos saludos. Quiero mandarle unos saludos muy especiales a nuestro padrino de nuestro primer programa de hace casi dos años, a Pelón, Pelón Sindurio. Pues hace algunos días cumplió años y estuvimos por ahí acompañándolo un ratito. La verdad es que me da mucho gusto volverlo a ver cerca de una cancha, siempre cerca de los amigos del foot. Así es que, padrino, Pelón Sindurio, un gustazo haber compartido un momento más con usted. Y también mandarle saludos a dos seguidores muy especiales de Don Mooney, que aparte forma parte de un grupo de personas con el crack que vamos a platicar el día de hoy. Me gustaría mandarle unos saludos muy especiales a Julio Castro Flores y a Rey Ramírez, los dos integrantes del grupo del Club de la Copacola, porque son seguidores de Don Mooney muy, pero muy activos. Julio siempre nos está compartiendo, Rey Ramírez siempre nos está viendo y nos está comentando, su hijo siempre nos ve, Kevin Ramírez. Así es que, saludos tanto a Julio como a Rey Ramírez. Y, por supuesto, pues de una vez aprovechando, mandarle saludos a toda la banda que ha vestido hace mucho, hace poco, ahora y que seguirá vistiendo la casaca, la camiseta del Club Coca-Cola. Porque yo sé que el día de hoy nos está viendo mucha banda del Club de la Coca-Cola, de la Lía Municipal de Morelia. Y, pues, mandarle un saludo a toda la banda que ha vestido la camiseta de este gran club que ha estado durante muchos años en la Lía Municipal de Morelia. Y, sin más preámbulos, cracks, pues, presentarles al crack del día de hoy, a un don crack, aquí sí lo voy a decir, un don crack. El crack del día de hoy es una persona muy conocida en la Lía Municipal. Es muy conocida dentro y fuera de las canchas también de la Lía Municipal. Muy activa también, cerca, es muy cercana a muchas personas en el ámbito moreliano. Se le conoce por muchas muy buenas obras que él hace también por fuera. Así es que, pues, el día de hoy está con nosotros. José Guadalupe Ramírez Gaitán Don Lupe José Guadalupe Ramírez Gaitán Nacido el 6 de marzo de 1959 en Morelia, Michoacán. Es hijo de José Guadalupe Ramírez Martínez y Eloisa Gaitán Escutia. Y es el quinto de seis hermanos. De niño le gustaba muchísimo jugar a las canicas y al trompo. Fue fanático de Edson Arantes Don Aschimento, Pelé. Y hoy en día admira a la pulga, Lionel Messi. Su frase favorita es Seguir las reglas y ser disciplinado te hace triunfador en la vida. A Don Lupe le gustaría que lo recordaran como alguien respetuoso, responsable, buen padre, buen esposo y sobre todo, buen ser humano. Don Lupe Gracias, gracias Alfonso. Bienvenido Don Muni y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Con mucho gusto y con mucho cariño Alfonso. Muchas gracias por invitarme. No, a nosotros no tienen nada que agradecernos porque como siempre se lo decimos a toda la banda que nos ve. Pues Don Muni no existiría simplemente si, número uno, ustedes no aceptaran venir a sentarse aquí con nosotros. Y número dos, si la banda que nos ve allá atrás de su celular, atrás de la pantalla, atrás de las cámaras no nos viera. Pues así de sencillo, simplemente Don Muni no existiría Don Lupe. Así es que muchas gracias a ustedes por aceptarnos la invitación. Y, este, segundo, antes de iniciar, invitarle, invitarle algo. Un agua, una cerveza, un refresco de color, un refresco negro. Que yo quisiera decir la marca del refresco negro que tenemos, ¿verdad? Pero, híjole, si no la has pagado, no sale, ¿verdad Don Lupe? Así es, ¿qué le invitamos? Un agua. Un agua, claro que sí. Yo sí me voy a servir un refresco negro del de Don Lupe. Que no puedo decir la marca, pero toda la banda sabe de cuál es, ¿verdad? Así es que yo me voy a servir un refresco negro del de Don Lupe. Y le invitamos una huenta. Y, pues, aprovecho para mandarle agradecimientos a nuestro patrocinador, Todo Fútbol Morelia, que también cada programa está aquí cerca de nosotros. Muchas gracias a Todo Fútbol Morelia. Y agradecerle también al web Juanca por estar cada programa aquí cerca de nosotros. Así es que gracias a Todo Fútbol Morelia. También quiero agradecer de una vez, antes de que se me pase, Agradecerle a toda la banda de La Coca, antes de iniciar, Agradecerle a toda la banda de La Coca que estuvo en comunicación con nosotros, Para que usted estuviera aquí, Don Lupe. Así es que, claro, ahorita nos tomamos un agüita, Nos tomamos un refresco de ese negro, Y por supuesto que empezamos a platicar. Don Lupe, y la primera pregunta es obligada. Toda la banda futbolera de Morelia, Lo conoce así, como Don Lupe, La gran mayoría de la banda de la Muni, Don Lupe, Y saben a quién se refiere, Pero, preguntarle, ¿Por qué muchos jugadores cercanos al Club de La Coca, ¿Por qué, además de Don Lupe, ¿Por qué le dicen apá? ¿Por qué le dicen mi papá, mi apá? ¿Por qué siempre se dirigen a usted como mi apá? Pues mira, no tengo idea, Pero esto se remonta a muchos años atrás, A muchos años atrás. Yo creo que cuando Yo empecé a trabajar, En donde yo trabajo, Este, por la representación que tengo con ellos, Me empezaron a decir apá, Yo los defendía de alguna situación, Y me decían, gracias apá, Y se empezó a regar el apá, Con todos los compañeros del trabajo, Y lo llevaron al fútbol, Y luego, Como se van quedando algunos jugadores, Por los tiempos, Los que vienen llegando, Pues se acostumbran, Y me dicen apá, Y así, Así resulta el tema del famoso, Apá, O papá, Algunos me dicen así, Pues es mucha banda, La que lo llama así, ¿No? Sí, Sí, Muchos, No sé si sea por cariño, Por afecto, O por costumbre, Pero sí, Sí, Mucha gente me llama así, Apá, Sí, Pues fíjense que, Yo pensaba que era exclusivo del fútbol, Del tema del fútbol, Pero ahora, Nos confirma que es mucho más allá del fútbol, Yo creo que sí, Yo creo que ahí nace, Ahí nace, Yo creo que ahí nace, Y los compañeros que se van al equipo, Ahí me lo mencionan, Y los que van llegando, Lo repiten, Lo adoptan, Lo adoptan, Y se viene así al correr del tiempo, Y muchos compañeros que inclusive ya no juegan conmigo, Me siguen así llamando, Me lo van por teléfono, Y así me nombran, Y la verdad es que la banda que ha estado aquí en la coca, Este, Cuando se dirigen a Don Lupe, Siempre dicen, ¿Verdad? Por eso, Por eso es que yo, 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 Yo aprendí, O escuché, Porque la banda que ha estado aquí en la coca, Lo último, El último que estuvo fue Batata, Y Batata, Pues saludos a mi papá, ¿No? Y papá, Y papá, ¿No? Está bien Don Lupe, Oiga Don Lupe, Y ya para irnos, Ahora sí ya metiendo de manera un poquito más normal, A la historia de Don Lupe, Y a lo que vamos a platicar, Preguntarle, ¿Dónde empieza José Guadalupe, ¿Dónde empieza José Guadalupe, el niño, A tener contacto con el fútbol? ¿Dónde empezó a jugar José Guadalupe en su infancia? ¿Dónde empezó a jugar fútbol? Fíjate que mi familia fue una familia que se viene de Chocándiro, ¿Por qué? Por los problemas que había allá entre los pueblos, Y se vienen mis papás a vivir acá, Yo aquí estudio primero y segundo de primaria, Y mi mamá se va a México, Se separan mis papás, Se va a México, Y nos lleva a todos para allá, Y el tercero de primaria lo hago allá, Y fíjate que curioso, Iba a la primaria y siempre llevaba una pelota, Y déjate cuento una anécdota, Échale, échale, No me metían a jugar, Pero yo les prestaba la pelota, Y un día me revelo, Y me ponen una santa madrina, Y ya después de esa vez, Ya me empiezan a meter, Era malito, Me imagino, Pero la pelota si era buena, Pero ahí empieza, Como me gusta el fútbol, Y después aquí en la secundaria, Igual, ¿Se regresan para acá? Sí, Yo regreso para acá, Y estudio, El sexto, El quinto y sexto, Primaria, Y la secundaria en la federal número 3, Ok, Y en la federal número 3, Llevaba yo mis balones, Y si se quebraban los vidrios, Me echaban la culpa a mí, De segurito, Me decían Gaitán, De seguro Gaitán, Lo quebró, Entonces, Ese era el, Ese es el inicio de, De cómo me gusta el fútbol, De cómo le empezó a gustar el fútbol, Así es, Y cuál es su primer equipo, Y cuál es su primer equipo, Ya de manera formal, Este, Fíjate que tengo un tío, Que es, Es tío de mi esposa, Ok, Y él me invita a jugar al, Al equipo de Don Nacho, Ay, Al Orizaba, Al Orizaba, Al Orizaba, Ok, Entro ahí en el Orizaba, Y este, Entro en las juveniles, Pero, En el trayecto, Me invitan al torneo del Ronco, ¿Tú te acuerdas del Ronco? Yo no, Yo no lo, Yo no lo iba a jugar, Pero lo recuerdo por mi papá, Ok, Sí, Me lo platicaba, Entonces yo jugaba, Jugábamos los viernes, Ok, Con el Ronco, Y luego jugaba el domingo, En la juvenil, Y me metían, Digo, Después de varios partidos, Me meten en la primera, En la primera del Orizaba, Ok, Y, Y este, Y esos fueron los inicios, ¿Qué edad tenía? 16, 17 años, 16, 17, Jugaba la juvenil, Y lo, Y lo metían en la primera, Y era cuando, Todavía era pura primera, Y no existía especial, No había especial, Ok, No había especial, Y luego también jugué un rato, En el Anáhuac, Del padre Juan, De ahí, De la columna obrera, Ok, Este, Que, Ahí, Nos aventamos, Un buen rato, Jugando con, Con el Anáhuac, Pero, Creo que el mejor tiempo, Para mí, Fue el Orizaba, El Orizaba, Si, ¿Cuánto tiempo dura, Jugando en el Orizaba? En el Orizaba, Duré como 5 años, Como 5 años, Si, Si, Ahí duré un buen rato, Como de los 16, A los 21, Más o menos, Más o menos, Fíjate, Si, Más o menos, Porque luego, Me lastiman, De la rodilla, Ok, Me lastiman, De la rodilla, Y aún así, Sigo jugando, Y me sigo lastimando, Nunca, Nunca, Soferó, Nunca, Nunca, Se trató, Si, Fíjate que, Luego regreso con mamá, Y en México, Pues ella estaba muy preocupada, Porque no podía ni doblar la rodilla, Entonces ella me hace el favor, De conseguir una cirugía, Ok, Con un amigo de ella, Un conocido de ella, Este, En Polanco, Ajá, Y le regalaron todo, Porque no tenía, Pues ni siquiera para pagar una noche ahí, Y, Y me operan, Pero en aquel entonces, No se reestructuraban los meniscos, Se sacaban, Entonces, Pues me sacan, Eso era lo que había, Me sacan los meniscos, Y hasta me los entregan en un poquito, Pues mira tus meniscos, Y me aviento un año con muletas, Me aviento un año con muletas, Sin poder caminar, Y después me dicen, Pues vas a poder más o menos jugar, Pero, Pero siempre con una muslera, O sea que, Ya no tenía el colchoncito, O algo así, Desde el, 81, Por ahí sí, Ya no tenía el colchoncito, ¿Qué tenía? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía más o menos? Este, Mira yo soy del 59, Hacemos cuentas de abajo, 79, 21 años, 21 años, O sea prácticamente, Lo lesionan, En las salidas del Orizaba, Sí, Sí, Saliendo de ahí casi, Fíjate, Déjame aprovechar, Para mandarle un saludo, A toda la banda del Orizaba, Este, Sobre todo, A la categoría de, De veteranos, Este, La de la categoría primera de veteranos, Al Profecias Mamón, A, A, A la Gilbertona, A la Molina, Y por supuesto, Al Malo, Que el Malo anda en las de los veteranos del Orizaba, ¿No? Sí, Uno de sus grandes también, Eso es uno de mis hijos, Uno de sus hijos, ¿No? Así es que, Saludos al Malito, Que anda ahí en el Orizaba, Ahorita que estamos tocando el tema del Orizaba, ¿Verdad? El Malito, Y ya saben, Este, Parodiando con los cracks, ¿No? Mi Malo, Saluditos al Malo, Este, Oiga, Lupe, Y, Era, Era, Ahora sí, Porque, Vamos a llegar a la parte en la que todos quieren conocer, ¿No? Que es la otra parte, Lupe, Pero, 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 Pregunta, ¿Era, ¿Era bueno o era malo? ¿Qué onda? Fíjate que nunca me he considerado bueno, Tuvimos algunas intenciones, Hay un compañero que se llama Salvador Tinoco, Que es hermano del negro, Que siempre venía a jugar al Tauro, Porque él se la vivía trabajando en Estados Unidos, Y el negro regresaba y jugaba con el Tauro, Él es un poco más grande que nosotros, Yo jugaba con Chava, Con su hermano, Ok, Nos dimos una aventura en el Acámbaro de tercera división, Ok, Y nos íbamos para allá, En un coche que me prestaba mi hermano, Un Volkswagen, Ajá, Entonces, Mi hermano trabajaba de mecánico, Y me dijo, ¿Sabes qué hermano? Ya no te voy a poder ayudar, Me recogió el coche y le dije a Chava, Dije, ¿Sabes qué Chava? Ya no voy a poder ir, Si usted puede seguir yendo ahí al Acámbaro, No nos ayudaba con nada, Absolutamente con nada, Y nos dijeron, Pues cómo nos vamos, Entonces, Ya no, Ya no pudimos acudir, ¿Y cuánto tiempo más o menos? Ahí estuvimos yendo como unos, Cinco meses, Cinco meses, Pero sí, Registrados y todo, Y jugando en tercera división, Sí, No nos iba a ver nadie, Pero ahí estábamos en tercera división, Y el campo era de tierra, Era de tierra, Y en alguna ocasión les pedimos que nos ayudaran para la gasolina, Y no, Dijeron que no podía, Pues no cobraban, Ahora los tiempos son diferentes, Claro, Pero no en ese entonces, No, No, No se pudo, Y aquí estuve entrenando un tiempo con, Con los famosos zorros, Nicolaitas, Ok, En aquel entonces, Y me iba a quedar, Fíjate, Había un profesor que traía ese equipo, Un argentino, Y estuvimos entrenando, Y a mí me dijo, Mira, Te vas a quedar, Pero fue en el tiempo que me lastinó, Y yo me iba a quedar en los zorros, Te hablo de hace muchos años, Claro, Hace muchos años, Y ese fue el proyecto que, Que pude saborear un poco, De lo profesional, Puede decirse, O de la intención del, De ser profesional, O sea que, De cierta manera, Estuvo también cercano, Tocando esas puertas, Que todos a veces tenemos, Esa espinita, ¿Verdad? También, A mí siempre me encantó, Y siempre soñé, Siempre soñé con jugar en un, En un estadio, De fútbol, Y que todos nos fueran a ver, Como profesional, Este, Pero tuve ese paso, Tuve ese paso, Y, Ya ahora sí que, Todavía como jugador, Todavía como jugador, Eh, Avanzando un poquito ahí, Sigue jugando, O sea, Siguió jugando, En la libre, O en veterano, O sea, Siguió desarrollándose, Todavía como jugador, Todavía no nos metemos en la, En el tema de, De, De don Lupe, Al que conocemos mucho más, ¿Verdad? Pero, Como jugador, Siguió jugando, Sí, Fíjate que después de la cirugía, Seguí jugando, Este, Me metí en algunos equipos, Para recuperarme, De, De terceras, De aquí de la liga, Lo subimos, De la Oaken, Ok, Este, En la recuperación, Ahí jugamos, Lo subimos, Este, Jugué, Este, Es que luego no me acuerdo, De tantos equipos, Este, Luego ya entramos a los veteranos, Jugué con el Suti, Ya en veteranos, Este, Y en algunos torneos, De, De, De los que ahora hacen, De, De la, De la universidad, Que de la interdependencia, Sí, Pues ahí le hacíamos la lucha, Pero, Ya no es lo mismo, Yo, Yo no podía ya, Ya, Este, Jugar, Me dolía la rodilla, Y ya pues, Después ya entraba cuando, Nomás llegábamos a los estudios, Claro, Pero, Hasta ahí, Pude jugar, Hasta ahí, ¿Se acuerda más o menos, A qué edad dejó de jugar? Este, Yo creo que sí, Como a los 28, Como a los 28, Fue joven, Sí, Sí dejé de jugar, Y bueno, Después ocasionalmente, Me metí a un equipo, Pero, ¿Por qué me dejé de jugar? Porque hace cuenta que jugaba, Y me aventaba un mes, Con la rodilla inflamada, ¿Qué no? Pues qué caso tiene, Por eso dejo de jugar, Claro, Y esto es algo, Yo estoy seguro, Digo, Toda la banda de la coca, Probablemente lo sabrá, Pero, Pero nosotros, Que somos ajenos, O que conocemos a Don Lupe de Vista, O que lo vemos ahí en las canchas, Son cosas que no sabíamos de Don Lupe, Como cómo se había desarrollado, Cómo se desarrolló, Como jugador de fútbol, Y ahora pues, Vamos a entrar a la parte, Donde yo estoy seguro, Que mucha gente, Quiere saber de Don Lupe, ¿No? Este, Y preguntarle, ¿Cómo llega, El club Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola a la liga municipal, ¿Quién lo crea, Este, O cómo lo crean, O en qué estuvo, Que el club Coca-Cola, Decide tener un equipo, En la liga municipal, Fíjate que cuando yo entro, A mi trabajo, Había una selección, Que jugaba local, Estatal y nacional, Hacían unos muy buenos eventos, ¿Eh? En torneos de, De la liga municipal, De la liga municipal, Hacían unos eventos, Muy bonitos, Muy magnos, Muy bien vestidos, Y, Este, Aquí vamos a recordar un amigo, Cuando yo llego ahí, Al primer año, Me seleccionan, Me selecciona, El, El dirigente, Que estaba en su momento, Este, El pelón, Que luego fue árbitro, Si te vas a acordar, Falleció hace poquito, Héctor Escobar, Ah, Ya, Sí, Sí, Héctor Escobar falleció hace poquito, Y, Este, Y me selecciona, Y me voy a la selección, De ahí, De la chamba, Ah, Luego, Luego el primer año, Y, Este, Y, Y así, Le seguimos como tres años, Ya existía un equipo, En la liga municipal, Después, Este, Yo participaba en el equipo, Pero, Se hacen cambios de dirigencias, Dejan el equipo, Llego yo a la dirigencia, Y yo tomo el equipo, Yo digo, No, Yo le voy a echar ganas, O sea que cuando usted llega, A jugar, Valga la redundancia, Como jugador, Al club Coca-Cola, Ya existía, Ya había, Ya había un equipo, De la Coca-Cola, Y de casualidad, Sabrá quién, ¿Quién lo había metido? ¿Quién fue los primeros, Que lo metieron en ese club? Creo que Héctor, Lo tenía, Él lo tenía, El pascán, De ahí, Lo dejan un tiempo, Este, Y luego lo prestan, Lo prestan, A un, A un amigo, Protolista, Que es, Dale, Dale, No pasa nada, Mi amigo, Mi amigo, El Sequi, Toma el equipo, Dos años, Y la verdad, Le va mal, Le va mal, Y luego yo retomo el equipo, Este, Pero lo retomo en categorías, Inferiores, Inferiores, Ahí lo llevamos, Como que para divertirnos, Y hace algunos años, Que empezamos a meterle un poco de interés, Y empezamos a conocer más amigos, Los invitamos, Y empezamos a formar un mejor equipo, Por ahí tengo un, Tengo un reconocimiento de, De, De Trigos, De todos los torneos que él hizo, En todos participé yo, Ok, Hasta que él falleció, Ya saco yo el equipo, Y no lo vuelvo a meter, En ese torneo de preparación, Que estamos hablando, Que ya le empezó a meter, Como dice, Ya le empezó a meter interés, Estamos hablando del primer, Aquel Coca-Cola, Famoso, Con, Eh, Rafa Raquel, Mucho antes, Más atrás, Ah bueno, Si, Un poquito antes, Fíjate que, Creo, Creo, A ver si no me equivoco, No soy muy bueno para las fechas, Pero creo que nosotros subimos a la especial, Eh, En el 2009, Y el primer año que entramos en ese año, Vaya la redundancia, Quedamos en segundo lugar, Mandamos a Jalisco al tercer lugar, Y el OAPA se queda en primer lugar, Nos va muy bien, Después, Pues empieza la distribución, Tú sabes, De que ven los jugadores, Y, Y, Pues se distribuyen, Y ya no nos quedamos tan bien plantados, Y, Y al siguiente año, No recuerdo para no mentir, Pero no nos va tan mal, Nos quedamos en tercero, Cuarto lugar, Pero el primer año, Llegamos al segundo lugar, Pero entonces, Es poquito más, Más para atrás, Con, ¿Quién es ese equipo? Rafa viene después, Rafa viene después, Rafa Arangel, Llega un poquito después, Este, ¿Momas? Eh, En ese año, En el 2009, Está el Momas, Está mi Chucho, Mi Chucho, Ah sí, Chucho, Sí, Por supuesto, Saludos a Chucho, De hecho, Eran los dos centrales, Así es, Ellos eran, Los dos centrales, Estaba este, El Gato, Sí, El Gato cuando todavía, Cuando no era muy reconocido, Ajá, Todavía es cierto, Ahí estaba conmigo, Los hermanos Palomares, Sí, Este, Javier que estaba en Jaguares, Javier Palomares, Cierto, Rubén que estaba en, Perdón, En Jaguares, Y Javier en, En el Morelia, Ok, Este, El Liscano, Este, Fabián, Fabián, Creo que Liscano, Fabián, Que ahorita está, Creo que San Luis, Tenemos un, Un buen grupo, El Mimo, Claro, El Mimo, El Mimo, Este, Joaquín Castro, Teníamos un buen grupo, Y la verdad, El primero, Teníamos un delantero, Mira, Un chavo, Pero disciplinadísimo, Este, Víctor Hugo Domínguez, Creo que está en Jalisco, Venía también del Morelia, No, Tenemos un buen, Pero muy buen grupo, De, De, De muchachos, Y quedamos en segundo, En ese torneo, Antes de, 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 De seguirle, Preguntarle, Porque le voy a hacer una pregunta, Una pregunta bien específica, Del, El Club Coca-Cola, Déjenme agradecerle, Como le agradecí hace ratito, A Zulimados, Vuelpe, Por mandarlos, Como en cada programa, Mandarnos los tarritos del día de hoy, Me mandaron el tarrito con el logo de Don Muni, Y mi foto, Y vean lo que le mandaron a Don Lupe, Vean lo que le mandaron a Don Lupe, Obviamente, El tarrito con su logo de Don Muni, Y vean nada más la foto que le pusieron, Vean nada más, Señora, La verdad es que, Gran foto que les pusieron aquí, Aquí ha estado Don Lupe, Con su esposa, Con su señor esposa, Así es que, Gracias, De verdad, Sublimados, Vuelpe, Que siempre se riban con las fotos, ¿De dónde las sacan? No sé, Pero siempre se han ribado con las fotos, Es que gracias, Sublimados Vuelpe, Gracias a Cristian García Ortodoncia, Gracias a Tallerno Jalategui Pintura Lemus, Y por supuesto, Gracias a todo Fútbol Morelia, Y a Juan Juan, Por traernos también un programa más, Gracias de verdad, Oiga Don Lupe, Y, Digo, Ya empezamos a tomar la historia, Del famoso Club Coca-Cola, Pero, En algún momento, Le cambia de nombre, Y se llama, Coca-Cola Fanta, ¿Por qué? Déjame te explico por qué, Precisamente, Cuando le prestamos el equipo al Zeki, Ajá, La liga nos obliga a que le cambie de nombre, No, No se lo puedes prestar, Y dejarlo, Este, Como, Como Coca-Cola, Y se lo prestas, Y tú sabes, Pues para que haya más ingresos, Le cambian de nombre, Por obligación, Por reglamento quizá, Entonces le tiene que cambiar de nombre, Y le pone Fanta, Entonces a los dos años, Bueno, Ahora después, Al final, Cuando decido ya, Quitar el famoso Fanta, Le dejo nada más Coca-Cola, Pero, Por eso surge, Coca-Cola Fanta, Porque recojo yo el equipo que presté, Y, Y me dicen, No le puedes cambiar, Nuevamente, No le puedes dejar nada más Coca-Cola, Le tienes que dejar Coca-Cola Fanta, Pues así eran las cosas, Ah caray, Así eran, Y así se quedaron, O sea que cuando usted se lo presta a Zeki, Él le pone Fanta, Porque, El Fanta, Le dicen que le tiene que cambiar, Ok, Y luego cuando lo retoma usted otra vez, Le tiene que poner, Coca-Cola Fanta, Así es, Ok, Así es, Yo pensé que, Fíjese, Esa era mi alucinación, ¿No? Yo pensé que había sido una cuestión, Más como, Por marketing, Así, Por darle un empujón al, Al, Al refresco de naranja, Ay, Y a lo mejor no sé, El que dijeron, Oye, Hay que meterle un poquito de promoción, Porque estamos vendiendo menos, No sé, Yo me imaginaba una cosa de esas, ¿No? De meterle promoción al refresco de naranja, No, Fíjate que ahí me dejan hacer, Relativamente lo que yo quiera, Pero no, No tuvo nada que ver eso, Es por eso, Por reglamento, ¿Y cuántos años duró como Coca-Cola Fanta? Eh, Yo creo que, Se aventó como unos ocho años, Sí, Siempre sí fue un ratito, Fue en el año que descansé, Que tuve la oportunidad de, Separar y dejar Coca-Cola, Nada más, No le veía la razón, De darle el domo, El Coca-Cola Fanta, Que hasta, En el buen, En esa temporada, Había también una parte verde, ¿No? Sí, Rojo con verde, Mira que soy idioso, Yo siempre le cambio de uniforme, Siempre lo modifico, Sí, Así es que, Bueno, Para los que no sabían, El por qué se llegó a llamar, En algún momento, Coca-Cola Fanta, Y duró pues tanto tiempo, Pues ya saben, Aquí don Lupe, El mismo don Lupe, Y nadie más lo está contando, Oiga don Lupe, Y este, Y durante, Ahora sí, Desde que lo tomó usted, Por primera vez, Y hasta el día de hoy, ¿Cuántos años lleva, El club Coca-Cola? ¿Cuánto lleva el frente, Del club Coca-Cola, Habla de fútbol? Este, 33 años, 33 años, 33 años, A cargo de, José Vález, Sí, 33 años, Sí, Tengo 33 años con el equipo, Con el equipo, ¿Qué han conseguido? Para toda la banda, Que no sabe, Durante esos 33 años, ¿Cuáles han sido los logros más significativos, De don Lupe, Y del club Coca-Cola, En conjunto? Este, Mira amigos, Es, Es, Tener la satisfacción, De conocer muchos jóvenes, De tener muchas amistades, De promover el deporte, Y de, Provocar, Porque lo he visualizado, Que algunos compañeros, Cambian su forma de ser, Y del fútbol, Si tengo algunos trofeos por ahí, Pero yo creo que, Digo, Este es el resultado, De, De, La disciplina de los muchachos, Digo, Es el primer plano, Pero, Para mí ahí están guardados, Y es, Es una historia, Pero lo más importante es, Lo que los chamacos me han dejado a mí, Y yo creo que ellos se han llevado, Pues algo positivo, Porque, El simple hecho de ir, A jugar, Y que te den las facilidades, De jugar y participar, Yo creo que es una gran ventaja, Que te lo digo, Yo en mi tiempo no lo viví, Nosotros pagábamos arbitrajes, Y pagábamos todo, Ahora no, Ahora es más fácil, Claro, Así es, Que gracias, O sea, Gracias a gente como, Como Lupe, Y mucha gente más, Que da esas facilidades, Este, Eh, Pues, Es un poquito más, Digamos, Eh, Sencillo para el jugador, Pues presentarse a jugar, Sin la complicidad, O el complejo de ir, ¿Verdad? Pero a veces, ¿Cuánta gente lo malinterpreta, No? Este, Mira, Todo el tiempo, A la gente, Se equivoca, La gente se equivoca, Porque, Yo en mi caso particular, Y muchos lo han de recordar, Cuando compañeros van, Y, 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 Yo los invito, Los invito, A que mejor busquen trabajo, Busquen un trabajo, Donde, Puedan jugar, Que les den trabajo, Porque ustedes, Van construyendo, Una estabilidad, Y eso es lo más importante, Al final de cuentas, Si llega a jóvenes, El día de mañana, Se van a casar, Y ya le tienen algo reservado, A su esposa, Y a sus hijos, En el futuro, Pero bueno, En este mundo, Vemos de todo, Yo creo que, Lo importante, Es que la gran mayoría, Si lo visualiza bien, Si lo visualiza bien, Y creo que, Buscan lo correcto, Pero si eso, Y nunca va a dejar de, Nunca va a dejar de existir, En ese tipo de cosas, Ya para finalizar, Esta primera parte, De la historia de Olupe, Que la verdad es que, Nos la estamos pasando genial, Nos estamos divirtiendo mucho, Nos estamos, Enterando de muchas cosas, Que no sabíamos de él, Ya para finalizar, Esta primera parte, Vamos a entrarle, A la dinámica, Conociendo a los cracks, Y la dinámica, Conociendo a los cracks, Es muy sencilla, Don Lupe, Aquí hay, Varias tarjetitas, Cada tarjetita, Tiene una categoría, Diferente, Cada categoría, Tiene cinco preguntas, Diferentes, Ninguna categoría, Tiene nada que ver, Con fútbol, Son gustos, De la vida diaria, Para que los cracks, Conozcan, Un gusto de Don Lupe, Que no necesariamente, Sea fútbol, Le late, Sale, Usted dice, Usted, Usted escoge, A ver que, ¿Qué le sale? A ver, A ver, ¿Cómo vamos esta? Aquí está, Y, Bien sencillo, Don Lupe, La categoría es, Comidas, Y bebidas, Uno, Comida, O bebida, Preferida, Comida, ¿Algo que le guste, O algo que le cocine, Muy seguido, Este, Mira, Algo que me gusta mucho, Es, Este, La cola de, ¿Cómo se llama? Marisco, Marisco, Este, Me encanta, La cola de, Ah, Caray, Este, Hijos, Del mar, Es un, Este, ¿Es el, El buen pulpo, Lo moro? Es la cola de, Ay, Hijo, Del mar, Como camarón, De los grandotes, Pero mira, Nos vamos, A mí, Frijolitos, Con un morcajete, Y, Y nomás que si, Tenga, Este, ¿Cómo se llama? Joconol, Ok, Que tenga joconol, Y tomatito, El chiquito, Me matan con eso, Frijolitos, Y, Y, Joconol, Y, De morcajete, De chile, De morcajete, De morcajete, Con ese, Tenga, Y tortita, Siempre ese, Va, Siempre ese, Los frijolitos, Entonces, Ya dijo, Dos, Ahora sí, Comida, Que no le gusta, O sea, A lo mejor, Dice, Como de todo, Pero algo que, Si dice, Esto, Casi no le entró, Comida o bebida, Que no le entra, Que sí, 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 No sufre tampoco con eso, Con lo que sea, No le queda, Hay esto, Excelente, Echamelo, Sí, Algo que, Mira, Lo único que no puedo, Admitir es, No comer, Ok, El simple hecho, De no comer, Nada más, Pero todo me como, Ok, Todo, Todo, No, 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 Comida o bebida, Que le gustaría probar, Y que nunca ha probado, O algún tipo de comida, O algo relacionado con la comida, Que, Que ha hecho, Si te gustaría probarlo, Y nunca lo ha probado, Mira, A lo mejor, Puro caviarcito, El caviar, El caviarcito, Ok, La hueva de pescado, La hueva de pescado, Solita, Solitita, Así, Solitita, Y un buen, Controcito, Así, Ok, Va, Cuatro, Comida, O bebida, Que, Alguna vez, Su mamá, Le dijo, Te la comes, Y que, De niño, Decía, Es que no quiero, Mamá, No, 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 El omega, Pues, Pero que antes, Era aceitito, De pescado, A ver, Hijo, No recuerdo, El aceite de pescado, El omega 3, Ahora es el omega 3, En las pastillas, Pero antes era, Era un, Este, Como oscuro, Ok, El que estaba con la cucharita, Con la cucharita, Si, Recuerdo, Que lo como, Un pomito, Si, Eso, A ver, Órale, Si, 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 No me acuerdo, Como se llamaba ese, Pero ese era el que, Ay, Con el oscuro, No, Si, Si, No, No, Mamá, Ese no, Puro pescado, Ya, 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 Ya se cuando dice, No recuerdo el nombre, Pero si, Recuerdo el pomo, Si, Recuerdo el pomo, No, Y cuando lo pasabas aquí, Si, Y si, Eso muy famoso en una época, Sí, Si, Comida, O bebida, Que no se debería probar, O sea, Que aunque no haya probado, Este, Que ha visto que alguien se come, Y que si, Si, Dice, La neta, Eso si no me lo comería. Este, Mira, Todos los alimentos de animales, Este, Así como que raros, No, 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 O sea, Que los alacranes, No, 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 No me atrevería, Y este, Pues mira, Empezando que changos, Que armadillos, Y que todos esos animalitos, No, La verdad no me animo a comérmelos, Todos los alimentos de animales exóticos, No, 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 Eso si no, Oye, Que no, Pues bueno, Ya saben que si le quieren invitar, De los Lupe, Papá, De todo, De todo lo que le quieran invitar, No, Menos de los animales raros y exóticos, Ya saben, Pues, Ya saben, Cracks, Esta fue la dinámica, Conociendo a los Cracks, Cracks, No quiero finalizar este programa, Sin antes recordarles, Que nos sigan en todas las redes sociales, Aquí están apareciendo abajo, Que se suscriban a YouTube, Y que activen su campanita, Recuerden que para que Dormon y siga activo, Pues nos tienen que seguir en redes sociales, Y obviamente que nos tienen que compartir, Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, Todo Fútbol Morelia, Taller de Ojalatería y Pintura Lemus, Cristian García Ortodoncia, Y Sublimados Welpen, Gracias por traernos un programa más, No se pierdan la segunda parte, De la historia del Lupe, El día miércoles, 7.30 pm, Por nuestro canal de YouTube, La primera parte, De la historia, De Don Lupe, Aquí, En Don Múnich, Fútbol Leando con los Cracks, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós el miércoles!